Y nos vamos en el torrente de Pijao, Pijao, Pijao de Panamá Emerso, Rivas, Salomas y Pesillas Para Panamá y el mundo, rompe por delante Y el que pega primero, pega dos veces, hablamos de Herminio Martínez Cantando yo soy ligero, cantando yo soy ligero Y decirlo no me apena, porque corre por mis venas, la sangre de un carrillero No me dejen el plumero, en una improvisación Las cosas son como son, en el verso de Espinel Y en la fiesta de Gabriel, yo soy el más cachimbón Oiga la morena, bella y bella paz y me adorará Por la mañanita, por la madrugada La mujer bonita y no me ha contestado nada Soy humilde cocle sano, que improvisa sin enredo Y sabe el mundo que puedo, improvisar de antemano Con mi cerebro, liviano, muy pronto lo podrán ver Que soy majestuoso ser, que posee mucha sapiencia Y de estos con experiencia, veré que puedo aprender Yo vengo desde la montaña Ustedes son los testigos, yo canto con los mejores Y de esos cuatro cantores, ninguno puede conmigo Adelante yo prosigo, cuando me pongo a cantar Yo si puedo demostrar, que tengo improvisación Yo les doy una lección, los enseño a improvisar Llegó el gallino picado, llegó el gallino picado Ahora yo canto mi prosa, no te ataco a ti Mendoza De manera destacada Yo si vengo preparado, se lo doy a entender Delante de hombre y mujer, porque yo tengo reflejo Pero este periódico viejo, ya nadie lo quiere leer Yo voy a buscar tal trillo Yo voy a buscar tal trillo, de enredaderas y diedras Un niño tirando piedras, no puede tumbar un castillo En un almuerzo sencillo, en un almuerzo sencillo Tu décima es un mendrugo, entre los añejos y el jugo Sin que le falte el respeto Van a ver como los meto, rápido abajo del yugo Oiga la samita ve y mañana, yo me voy con ella y mañana Por la madrugada Yo me he dado a respetar, yo me he dado a respetar Yo voy con paso seguro, es porque yo soy el muro que los hace tropezar Yo nací para cantar, por una y otra razón Yo que vine de limón Y mi mente que se inspira en el harino de capira Yo soy el más cachimbón Oiga la morena, bella es bella, pa' si me adorarán En mis versos soy prudente En mis versos soy prudente Porque canto con respeto Cumpliendo con el gran reto de complacer al oyente Es que le canto a mi gente Logrando así enardecer La alegría de cada ser Aunque yo no sepa mucho Pero hoy que los escucho Veré que puedo aprender Hoy estamos en el harino No es que haga propaganda El hombre que aquí los manda En Mendoza el Torbellino Un artista tan genuino En la décima cantada Frente a la fanaticada Adonai como lo escucho Es que él pregona mucho Pero no improvisa nada Que me voy con ella Por la mañanita Que me voy con ella Y oiga la guitarra buena Aquí soy el favorito Aquí soy el favorito Porque tengo la raíz Aquí está el amigo Luis Cantando y lo felicito Escucharme yo le invito Escucharme yo le invito De mi verso su estructura Yo que llego a la altura Y decirlo yo no dejo Pero no le hago caso al viejo Que ya huele a sepultura Soy un viejo veterano Soy un viejo veterano Que va bajo un cielo azul Con versos en un baúl Y un cocodrilo en la mano A pesar que soy cristiano A pesar que soy cristiano Al miedo le tengo poco Yo casi no me sofoco Porque no tengo enemigo Y el que se mete conmigo Se muere o se vuelve loco Ascigar de Panamá Producciones Juárez Fiesta de Gabriel Elvira Mendoza En el alino de Capira El ario Chirú Alpérez Al Pérez El Adio Chirú ¡Ey! ¡Ey! ¡Ja! 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 ¡Sí! ¡Digan los guitarras! ¡Abrais Marín! ¡Es instante de la montaña! ¡El Sensación Montañera Junior Bonillo! ¡Tremendo espectáculo! ¡Venso! ¡Rima! ¡Salomas y poesía! ¡Para Panamá y el mundo! ¡Sí, señor! ¡Cómo no, cómo no! ¡Gracias, gracias al público! ¡De verdad que sí! ¡Tremendo fuerte aplauso!